Hola que tal amigos, mi nombre es Raúl Casapia y quiero regalarles este brevísimo set de música funky de los 80 para mis amigos de Buenos Aires que están allí, que se copan con esta música para Mario Verón, Eduardo Campo, Antonio Ercuri, para Horacio Juárez, para Silvio Maciel, para Hugo Ugando para El Cuervo Finoquieto, en fin, para todos ellos y para los amantes del funky grooves y el funky music espero que les guste esto, es un pequeño regalito Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!